Ok, ¿qué es ese puntito donde hay? ¿Así? No creo que sea un avión ni se va moviendo ese pinche puntito para dejar que deje de temer la mano. Y no, no es un avión. Mira, es una bola de fuego. Ok, ¿qué es ese puntito donde hay? ¿Así? No creo que sea un avión ni se va moviendo ese pinche puntito para dejar que deje de temer la mano. Y no, no es un avión. Mira, es una bola de fuego. Ok, ¿qué es ese puntito donde hay? ¿Así? No creo que sea un avión ni se va moviendo ese pinche puntito para dejar que deje de temer la mano. Y no, no es un avión. Mira, es una bola de fuego.